¡Lucha! ¿Has tenido enfrentamientos? ¿Se han calentado las cosas con Wagner? ¿Hoy hicieron las paces? No, no hicimos las paces Nos soportamos prácticamente, pero sí tuvimos muchas diferencias hacia arriba por lo mismo de que no nos soportamos Yo no lo soporto, no lo soporto a mí Entonces, desgraciadamente tenemos que estar trabajando así porque nos programan Entonces, ¿qué te puedo decir? Pero no es que yo me haya ¡Ay, qué bueno que me me programaron con Wagner! ¡Ay, qué emoción! Y un L a par que la rivalidad al final, de esas que no se olvidan Sí, 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 lo que pasa es que un L a par que es garantía de de darse una chinga Entonces, yo creo que eso es lo que le gusta al público, eso es lo que le gusta, sobre todo aquí la gente de López Mateos está acostumbrada a ese tipo de lucha Sobre todo un éxito ha sido esta gira de Orígenes con Lucha Libre Triple A reencontrándote con viejos compañeros pero también con viejos hermanos Sí, sí, por supuesto, yo creo que le dieron al clavo o sea, ya, ya desde cuando se había comentado esto de Orígenes que la gente quería ver las rivalidades de antes y por fin qué bueno que dijeron se nos ocurrió esto pero qué bueno que lo hicieron y qué bueno que la gira se llama Orígenes y vamos a ver qué cómo nos van Síber, y en este sentido, ¿a quién le traes ganas? Pues mira, de nuevos rivales están los Vipers los Vipers Nueva Generación pero sabes quién, estoy esperando que entre porque va a entrar y estoy esperando al Mesías al Mesías lo estoy esperando porque tengo cuentas pendientes con él desde el 2007 Síber, pues ahí está como siempre agradecer muchísimos de ti metas palabras a ustedes, gracias